En el primer día de la iglesia, todos los hermanos de la iglesia, y los vecinos de la iglesia, y los hermanos de la iglesia, vivían en comunidades externas, que se concentraban, y para hablar en su luz, y se levantan las personas de la iglesia. Toda la iglesia estaba llena de sombras de la iglesia, al ver las palabras, y su audiencia, y que nos tocó suave la iglesia. Todos los creyentes vivían únicos, y los vivían todos, los que eran puestos de bienes y propiedades, los vendían, y el producto era distribuido a todos. Según las necesidades de cada uno, se hagan el deseo de mi gente, de las casas, pasiones, baños, y camiones, con alegría y sentimientos de corazón, alababan al Señor, y toda la gente nos estimaban. Y el Señor aumentaba cada día el dinero de nosotros, que hacían desarmar, y a la hora del Señor, ¡Gracias, Señor! ¡Gracias!